Hola a todos, soy Adri y yo Raquel. Bienvenidos a Isla Innova. En el vídeo de hoy vamos a tener una especie de top barra selección de estos que estamos últimamente, que tanto nos están gustando. Selección más que top, porque no están ordenados. Sí, no están ordenados, pero bueno, os vamos a decir cuáles son los que más nos gustan dentro del mundo, por eso es medio top. Y de los que hemos probado. Evidentemente. En este caso, este top barra selección va a ser de juegos tipo escape room. Juegos de lógica, de deducción, de escapar de algún sitio, de resolver puzzles, de resolver acertijos, tocar cosas, romper cosas, ese tipo de juegos. En alguno más que en otros. Típicos juegos, veas, exit, veas, tal, que ahora os iremos hablando de ellos poquito a poquito. Sobre todo para que, de cara a que si no os habéis iniciado en el mundo o queréis probar cosas nuevas, tengáis referencias sobre qué tipo de escapes podéis disfrutar más o podéis disfrutar menos. Sobre todo ese es el objetivo del vídeo de hoy. De cada uno, pues os iremos hablando de qué nos gustan de ellos y qué no nos gustan de ellos, si queremos probar más, si aquí se acaba nuestra experiencia, bla, bla, bla. Sí. Esas cosas. Esas cositas. Así que empiezo yo. Empieza tú. Venga. Pues voy a empezar con uno de los más recientitos que hemos probado, que es este Unlock Mini Adventures. Y de los más nuevos en general. Sí. Creo que es, no. El más nuevo, probablemente. En nuestro caso probamos el Despertar de la Momia. Este es nivel medio. Ya os comentamos en el vídeo de compras un poco nuestra percepción con él. Lo quisimos probar porque, spoiler, a nosotros Unlock nos gusta bastante. Probablemente nuestros favoritos, diría yo. Pero bueno, ya iremos hablando. Entonces lo quisimos probar y, bueno, pues no eran caros ahí en la tienda. Te los ponen ahí en una estantería muy mona y tú te estás comprando otro juego y dices, me voy a llevar uno. Total, por ocho euros más, tampoco voy a dejar de comer este mes. Y te lo llevas. Y al final, cuando te has querido dar cuenta, ya no comes ese mes. Bueno, pues eso. Estas cajitas, ¿qué son la gracia que tiene con respecto al Unlock normal? Pues, en este caso es una única aventura de 30 minutos de duración. Su contenido son 30 cartas, que creo que es el doble en el caso de las aventuras normales del Unlock. Y en este caso, por lo menos, son 10 años o más. Y de 1 a 6 creo que sí que lo cumplen todos. Yo creo que el tema de la edad irá cambiando con respecto, sobre todo, a la temática y a la dificultad. Nos dejó un poco fríos porque se nos hizo demasiado corto. Al final, durante toda la aventura estábamos con la sensación de que iba todo como muy acelerado porque te intentan meter una serie de puzzles medianamente interesantes. Los puzzles eran interesantes. Algunos más que otros, pero para mí la mayoría eran interesantes. Había algunos muy sencillos. Hay algunos muy tontos. Pero había algunos muy interesantes. El caso es que te intentan meter todos esos puzzles en 30 minutos, en 30 cartas y no da. Para nosotros no da. Se nos hizo corto, se nos hizo... Vamos, de hecho, terminamos de resolverlo y fue como ya está. Yo creo que esto es un log de una sola aventura. Estas mini aventuras que han sacado yo creo que han hecho sobre todo para que compres los los de caja grande. Sí, para introducirte un poco. Es un... Como si no has jugado nunca a un unlog, como por ejemplo estuvimos hablando con el del Mipple, que no habían jugado nunca... Bueno, habían jugado... Sí, a unlogs. No habían jugado nunca a ningún unlog y se compraron... Les regalaron a Sandra uno por su cumpleaños y decían que ellos les había gustado y tal. Y bueno, podéis ir a ver el vídeo del que hablan sobre él. Y yo creo que en esa situación sí que puede estar bien, pero cuando hayas jugado algún unlog y cuando tienes un poco ya de caña en ese tipo de juegos que a que es como que... Sí. Es como que te da la sensación de que has tirado el dinero. A mí me da la sensación, porque estás toda la partida pensando... Ahora llegará los puzzles difíciles, ahora llegará... Porque supone que he tenido el medio. No debería ser tan fácil como... Como al final es... Mira, yo creo que es eso. Es que lo han hecho para que... Ponerte como la mir los labios de lo que puedes ver si te gastas 40 euros, ¿vale? Cada unlog. ¿Pero es grande? 30 y algo... Creo que a los 40 me llega, pero... 40 euros y te juegas los unlog originales. Sí. Creo. Es la sensación que a mí me da. Yo no sé. El caso que... Os comentamos en el vídeo de compras que probablemente compraríamos alguna otra cajita de nivel difícil para ver si había sido la caja o qué... Hemos estado varias veces en la tienda. Los hemos visto ahí expuestos y no nos ha dado por comprar otro. No sé si vamos a comprar otro. A mí, desde luego, creo que con la sensación que me dio... Chico, yo prefiero dejarme los 30 y pico euros en uno grande. Chica, además, tampoco te sale tan mal. Porque al final son la aventura introductoria que más o menos... A ver, no. Pero... Nos cuesta 15 minutillos con la aventura introductoria y luego tienes las tres aventuras de una hora y la diferencia precio-contenido... Creo que sale a la gran del blog. No he hecho las cuentas, pero vamos. Para mí sí. Para mí, simplemente por la sensación que me da cuando lo estoy jugando, para mí sí que merece la pena. Luego, además, los sublook originales tienen una cosa muy característica, es que tienen una historia que es muy chula. Te puede gustar más, te puede gustar menos, la calidad de la actividad puede ser mejor o puede ser peor, pero la historia en sí lo que te está contando es muy chulo. Aquí es como que... Pierde. Es que no les da tiempo a meterte una historia y todos los puzzles a la vez. Claro, y de hecho es que encima tienes solamente media hora y hay, en este caso, hay dos veces en el que estás, teóricamente, teniendo una conversación con otro personaje externo a nosotros y a lo mejor estás un minuto y medio, dos minutos leyendo lo que dice porque es como que te lo ponen y no tienes la opción de seguir para adelante cuando se ha acabado. Como, bueno, pues... ¿Voy a esperar? Sí. No se ha dejado fríos. No se ha dejado fríos, es lo que hay. No pasa nada. Es eso. Si no habéis jugado a unlogs, no tenéis mucha experiencia con Escape Room si queréis probar, es una buena opción para empezar. Es muy baratito. Si no, se puede vender porque en unlogs normalmente no se rompe nada. Claro que esa es otra. Nosotros hemos hecho varios unlogs de los grandes y solamente tenemos una caja en casa y ya os comentamos en el tour por la ludoteca que nos la quedamos básicamente por nostalgia, porque nos había flipado esa caja. Pero nosotros todas las cajas de unlogs que hemos tenido las hemos vendido y al final está muy guay porque te juegas un unlog y luego para afuera. Claro. Y luego te coges otro. O lo puedes intercambiar por otro porque luego hay mucha gente que vende los unlogs también, evidentemente. No me... No, me quedo probada. O sea, trae ese nivel de entrada y tal para ver si me cuadra. Le podré dar una oportunidad, pero si no, tampoco matéis porque... No está bien. De hecho, a mí me dio la misma sensación que los Q. Que los Sherlock. No me lo jodas, tampoco es eso. Pero igual debería... Por cierto, es verdad, no habíamos hablado. Cuando estábamos grabando el vídeo no lo habíamos hablado, pero luego los comentaremos un poco por encima. Sí, bueno. Que no tenemos ninguno en casa, pero bueno. Ok. Vale, ahora vamos a empezar con una de las que son mis... de los que más me gusta jugar. Vamos a decirlo así, ¿vale? Que son estos 50 pistas. Me puedes incluir. Vale, son jueguitos de Gen X de 16 años en adelante. Creo que la segunda, creo que ya es de 18. No estoy segura. De 90 minutos por partida. Bueno, 90 minutos lo que es el... La caja. La caja. Cada caja. Vale, y de 1 a 5 jugadores, ¿vale? Ya hablamos de él en algún momento. No recuerdo exactamente dónde, pero sé que os lo hemos mencionado. Que de este ahora mismo tenéis también la nueva que ha salido. Que es la trilogía de María. La trilogía de María. Que nosotros tenemos las dos primeras partes. La segunda es en jugar. Sí. O sea, la segunda es en jugar porque la comparamos hace dos días. No tiempo físico. ¿Vale? Bien. Bueno, el caso. En este juego, primero, de 16 años no juegues con niños, ¿vale? Porque pasan cosas muy duras y la historia que te cuentan no es para niños. Pero el motor de este Skip Room son cartas, ¿vale? Es parecido al Unlock, en el sentido de que tú vas a ir sacando cartas y cada carta a lo mejor te saca una carta y luego también tiene aplicación, evidentemente. No tiene más misterio, ¿vale? Vais a tener un mazo que en la esquinita tiene los números. Y la inteligencia artificial del juego, es decir, las cartas, os va a ir diciendo qué cartas vais a ir cogiendo. Las siguientes, qué cartas vais a ir eliminando de la partida. Sí, entonces básicamente es como que te va contando una historia y cada carta puede ser un momento nuevo de esa historia o que te vas a una relación diferente o cosas específicas para los puzles, ¿vale? Por ejemplo, hay algo que pasa mucho que es que entras en una habitación nueva y tienes tres números de cartas dentro de la carta, entonces tú las coges y son como zooms de esas zonas que te van a servir para resolver los acertijos o para seguir entender qué es lo que tienes que ir haciendo. Pasa como con el Unlock, podéis combinar cartas, ¿vale? Tenéis la aplicación, bueno, la aplicación que es una página web. Sí. En el caso del Unlock teníais que sumar las cartas cuando las combinabais. Aquí os va a dar un código numérico, la combinación de las dos cartas, y lo vais a meter en la aplicación. La aplicación os va a decir si es correcto o no. Sí, básicamente, sí. Luego también, o sea, eso es por un lado y luego puedes combinar como tal, que es que poner los dos códigos de las cartas y ya está. No tiene más, ¿vale? Lo que es el número de la carta y ya está, ¿vale? Como historia, lo que os digo, es un juego que la narratividad tiene muchísima importancia porque al final es como que te está contando una historia o tú estás viviendo una historia y esa historia tiene acertijos, ¿vale? No es como, yo qué sé, un éxit, que son como acertijos un poco sueltos, sino que te van contando una historia y se te van a ir planteando una serie de problemas para poder continuar esa historia. La historia está muy bien, es una pasada, es una ida de olla de puta madre, pero es una pasada. Una razón de más para no jugar con niños. Y luego, además, me gusta mucho... Está muy bien conectada también entre las cajas. Sí, son continuaciones directas. Sí. O sea, directamente... Pero no hay nada que no tenga sentido dentro de la historia, me refiero. Que no hay saltos temporales, no hay cosas raras. Sí, sí. La historia es completamente lineal. Sí. Y está muy bien conectada. Para mí los puzzles están también muy bien metidos dentro de la historia que te están contando. Sí. Y una cosa que a mí me gusta mucho de este juego es que me da muchas veces vibra de que estoy jugando en DSWM. Porque a veces tienes que tomar unas decisiones que es como que el juego te está diciendo ¿Vas a ser capaz de hacerlo o no vas a ser capaz de hacerlo? Vas a dar esa... O sea, es lo que tienes que hacer para continuar, pero vas a ser capaz de hacer esto para continuar con el juego. Entonces te sientes un poco psicópata. A veces jugándolo. Pero poneros un ejemplo que no está en el juego, pero a lo mejor, yo que sé. Porque tienes un martillo y lo único que tienes delante es una persona. ¿Qué haces? Un martillazo. No me he quedado más remedio. No tengo otro... No puedo hacer nada más que darle un martillazo a la casa a esa persona. Pero es lo que tengo que hacer para continuar con la aventura. En cuanto a la historia, para no haceros mucho spoiler, se supone que somos María. ¿Vale? Las dos trilogías también están conectadas. Por si no... Que estamos encerrados en un hospital. Mental, si no me equivoco. Y nos han robado a nuestro hijo y tenemos que encontrarlo. No voy a dar más detalles. Más o menos. Es un poquito la introducción que os va a dar. Luego la historia tiene muchísima profundidad y tiene muchísimas ramificaciones. Y el final... O sea, el objetivo final no tiene nada que ver con lo que se ha contado, pero al final es básicamente eso. Empezáis así. Esa es la información que tenéis cuando vais a empezar. Y como os digo, continúa en la trilogía de María. Sí. No se rompe nada. Solo en cartas. Tú vas cogiendo tal. Y luego cada caja. Tienes que meter un código para poder jugar cuando vas a la web. Tiene 30 códigos cada caja. O sea, que puede pasar por 30 personas o puede jugarlo 30 veces. Está ahí. Sí. Está ahí pegado. Puedes jugarlo 30 veces o puede pasar por 30 personas o como vosotros queráis. ¿Vale? Entonces es rejugable. No se especia. Creo que son 15 euros por caja o 14 euros por caja o algo así. Y la experiencia que te da es buenísima. Eso sí. Tienes que tener un poquito de... Es un nivel un poco bastante superior al un blog que hemos visto antes. Un nivel medio alto. Porque hay algunos sobre todo... Porque hay muchos puzles que tienes que encontrar el... La... ¿Cómo decirlo? El ángulo perfecto para entender qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? No es porque los puzles sean especialmente difíciles. Sino porque tienes que pensar un poco fuera de la caja. ¿No? Out of the box. Como se suele decir. ¿Vale? Entonces yo lo disfruto muchísimo y si tenéis... Y si soy mayor es un gente ya mayor y tenéis un poquito de estómago, jugároslo porque son la leche. Y además te puedes comprar uno por 14, 15 euros. El mes siguiente compras otro o cuando sea. Y son muy recomendables todos. ¿Vale? Pues ahora sí. Estas son los 50 pistas. Vale, pues voy a seguir por el que yo creo que para mí es mi favorito, que es Exit. Tenemos para muestra un botón el del Señor de los Anillos porque hemos jugado varios y... Se que los destrozas, entonces ya no... Sí. No te he sentido. Entonces esto es una representación de todos los Exit que hemos jugado en la vida porque yo creo que todos nos han gustado. Sí. Y hemos jugado muchos. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que nos han gustado. Hemos jugado tanto las cajas pequeñas como la caja grande que sacaron de las catacumbas. Las catacumbas. Como uno de los de los puzles, que fue el difícil. El área del faro. Ha llegado un momento que nosotros los Exit, en este caso principiante, o sea, este de aquí, el del Señor de los Anillos es principiante, nosotros los Exit principiantes cogimos dos, si no me equivoco, y ya no... O sea, ya en cuanto fuimos haciéndonos un poco más bagaje de los Exit ya los principiantes los obviamos porque se nos hacen muy fáciles. En este caso ya os comentamos que, bueno, porque lo habíamos comprado porque es el Señor de los Anillos y lo queríamos probar. Pero hemos probado muchos, muchos, muchos Exit. Para mí, el que más me gusta. Con diferencia. Hemos probado muchos, seguimos probando Exits. Seguimos probando Escapes. Hay Escapes que me han volado la cabeza y Escapes que me flipan. Pero es que esto, tocas, cortas, rompes, doblas, es que te sientes realmente haciendo un script. Sientes que estás hurgando las cosas para poder resolver el puzzle, sientes que estás haciendo algo. O sea, yo me siento realmente en una... Salvando la distancia, ¿vale? Me siento realmente en una habitación, pues eso, toqueteando las cosas para ver cómo voy a resolver ese puzzle. Me flipa. Bueno, el que más me ha gustado, yo creo que hasta el momento, ¿qué? No, no, hay cosas así. Yo creo que es el de las catacumbas, que era una caja grande. Sí, que venían dos partes. Que venían dos partes. Sí. O el de... Ay, ¿cuál era? No me acuerdo ahora. ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti? El de AliExpress. Ah, sí. Con diferencia. Además, fue solo uno que hicimos. Sí. Pasamos del básico, que era el de la isla esa. No me acuerdo ahora cómo se llama. Que eran todos como... La isla del tesoro, sí. Pececitos y animalejos y tal. Y el siguiente que hicimos fue como, esto es muy fácil. Esto no es lo nuestro y a nosotros nos gusta mucho la gata Christie. Entonces, sobre todo, yo la verdad es que, lo voy a decir, no había leído nada suyo y, de hecho, no lo he leído, pero las películas que están saliendo ahora del Poirot, me están flipando todas las que están saliendo. Y dijimos, vamos a hacerla en el proyecto. Además, no hacía mucho, había visto la peli. Y a mí me encantó. Y es, para mí, ha sido el mejor que hemos hecho hasta ahora. El de las catacumbas tenía mucho hype porque era largo, eran dos fragmentos y se supone que estaban conectados, de hecho, ¿no? Es una historia en dos partes, para que no se hiciera de tres horas o algo así, creo que es en total. Pero me dejó un poco frío. Había muchos puzzles que eran como que estaban metidos para hacerlo más largo. Era como una misión secundaria de un videojuego. Pero como yo te meto esto aquí, entonces te dirás diez minutillos dándole vueltas. O sea, es que tenía puzzles muy chulos. Sí, tenía puzzles muy chulos, pero en la origen, tenías que resolver el asesinato. Tenías el libreto, tenías que irte a un lado. No es como en los principiantes, tú vas página a página. Como en esto, por ejemplo, empiezas una página, haces un este y cuando te dicen pasas. En ese, ¿no? En ese era como tenías todos los puzzles abiertos a la vez y tú tenías que ir investigando, cogiendo de aquí, de allá, doblo esto, miro esto. A ver, que nos hemos comentado un poco lo que es la mecánica del exit, ¿vale? En el exit vais a tener un mazo, que es el mazo de puzzles. Bueno, el mazo, pero bueno. El mazo de acertijos. Está, el mazo de acertijos y el mazo de soluciones. Y el mazo de, sí, de resoluciones. El mazo de resoluciones, simplemente lo vais a tocar cuando os sale, o sea, tenéis el... Esto, que es el disco descodificador, ¿vale? Aquí vais a poner vuestra conclusión. Dentro de cada puzzle, pues si, por ejemplo, estoy resolviendo este, pues es 482, según yo. Y aquí me sale un número. Entonces, este número lo voy a buscar en las cartas de resolución. O sea, voy a buscar la carta de resolución número 4. Y esa carta me va a decir si he acertado o no. Si no he acertado o si puede que hayas acertado. O si puede que hayas acertado. Luego tienes que mirar qué carta te indica que es la del puzzle que estás haciendo y vas y ahí es donde ya sabes si he acertado o no he acertado. Y luego el hilo conductor normalmente es un libro. Cuando son éxitos principiantes, el libro es continuo, ¿vale? O sea, tú abres la página con lo que te diga al empezar el éxito y hasta que no resuelvas ese puzzle no vas a pasar a la siguiente página. Sin embargo, cuando ya pasas al intermedio y luego ya posteriormente al avanzado, el libro es abierto. Tú búscate la vida. O sea, te dan dos cartas al principio y búscate la vida. Aquí tienes el libro y ya está. Y busca cómo puedes resolver el puzzle. Y ya está. Esa es la mecánica que tiene éxito. Porque luego es lo que os digo. Cortáis, rompéis, dobláis. Eso ya depende de lo que te vaya pidiendo el puzzle. Entonces, el de Lorien Express estaba muy chulo porque lo tenías todo y tenías que resolver el asesinato de la persona que había muerto en el Lorien Express. Yo soy muy fan de Agatha Christie. Yo sí que he leído varios libros suyos. Luego las pelis que nos han gustado mucho, la verdad, las que están haciendo nuevas. Y teníamos ganas de Lorien Express. A mí me gustó mucho. El de las catacombas también me gustó mucho. Y luego es que hay otro que lo tengo en la memoria que me gustó un montón. Pero es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Cuando hago un puzzle, a ver si me acuerdo yo. Que era como... Había un puzzle que era un parque y tenías que ir yendo por... Era un parque, no. El cementerio. El del cementerio. El del cementerio. Que además es recente. Sí, creo que fue de la penúltima tirada o algo así. O sea, fue justo el anterior al de los puzzles. Ese estaba guay. Ese también me gustó. A mí yo creo que es la experiencia que me gusta. De todas. Eso, el sentir... El estarlo tocando. El luego venir al disco y decir, vamos a ver, venga, no sé qué. A mí me gusta muchísimo el éxito. El de puzzle. Lo cogimos con muchas ganas también. Porque a mí por lo menos me gusta muchísimo hacer puzzles. A Adri a lo mejor un poco menos. Pero también te gusta. También te gusta. Y lo cogimos con ganas. A mí se me queda un sabor de boca un poco extraño. Porque te pasas un rato. Bueno, un montón de rato tampoco porque el puzzle es pequeño, ¿vale? Pero te pasas un ratito montando el puzzle y luego el puzzle lo usas para dos puzzles. O sea, en vez de ver el libro que tienen todos... Tienes el puzzle. Tienes tres puzzles. Y montas el primero, hacernos acertijos. Montas el segundo, montas el acertijo y así. Sí que es verdad que alarga un poco artificialmente el juego. Pero luego en realidad no lo alarga porque es igual. Así que en realidad lo que tienes son menos puzzles. O sea, menos acertijos. Que están contrarrestados porque tienes que hacer los puzzles. Sí. Ni fun y fa. La verdad. Sí que había algún puzzle que estaba chulo. Sí que había... Porque son más visuales. El último. El último estaba muy guapo. No. A mí me gustó el del... El segundo puzzle fue el que me gustó a mí. El último me se me hizo un poco más... Pero bueno, es eso. Que al final haces el puzzle y... Sí. Bah, pues vale. Es lo que os digo. A mí me parece el más inter... Bueno. Uno de los más interactivos que hemos probado. Y a mí la interacción esa que tienes con las cosas, cómo las vas haciendo, como... A mí me gusta muchísimo. A ver, como yo lo que os diría es... Si no sois... Si en el grupo de gente que vais a jugar no sois manitas, no jugáis Messi. ¿Vale? Porque yo soy un manaza de la hostia. Y porque está Raquel, que sí que se le da bien recortar y doblar y tal. Si no, yo me comería a los nuevos con los 6x6. Sí que es cierto que la lógica de los pullers no está mal. Sí que te suele hacer que pensar. Sí. Intermedio avanzado. ¿Vale? Los principiantes son todos unos gilipollés. Son bastante fáciles. Son... Los principiantes son para... O para que juegues con niños o para que juegues... O para que empieces a jugar a Escape Room. ¿Vale? Porque son... Es como que... Tengo... Yo que sé, ¿cómo lo explico? Hay una cosa clave que en el momento en el que la ves, tiras del hilo y se hace solo. Hay... Suele haber un puzzle en cada uno de los principiantes. Que es la cosa clave. Te arras un poco más en verlo. Sí. O está un pelín más enrevesada. Y aunque la tienes, no estirar y ya está. Sino que tienes que hacer algo más. Pero por lo demás, los principiantes son para eso. ¿Vale? Luego, como experiencia como tal. Una vez que ya has jugado en tal... Es eso. Los puzzles están bastante bien en general. Suelen entender mucho a pecar de eso, ¿no? De que es una cosa clave. Y en el momento en el que ves esa cosa clave, ya tienes el puzzle resuelto. Pero no son tampoco de pensar, de deducir, de... No hay muchos de esos. No. Como deducción probablemente no sean los mejores. Es decir, como puzzles para deducir y demás, probablemente os vamos a enseñar algunos que para mí son bastante mejores. Pero para mí eso es la experiencia que tienes. Lo que hace que esto sobresalga. Y lo que hace que me guste tanto. Sí, sí. Pero si no sois manitas, o no hay nadie en el grupo que sea manita, no los cumpliréis porque os vais a asustar a un huevo. Porque en casi todos los éxitos hay uno que es coger una hoja de papel y empezar a doblarla para hacer formas. Y la vas a doblar una vez mal, porque no son manazas, y luego ya no vas a ser capaz de resolver el puzzle. ¿Que esa es otra? ¿Esa es otra? Sale algo que hay que recortar y Adri dice, toma, recorta. Y recorto, y lo que yo estoy recortando, ella resuelta el puzzle. Y es como, ah, pues a tomar por culo. Yo ya no sé cómo se hace. Es lo malo, ¿eh? Es lo malo, pero bueno. Sí, porque ella va recortando y me va dando los toques y como, ah, vale, ya está. Y ya está y lo resuelve él solo. No cuenta conmigo, no me deja participar. Sí que es verdad que hay que decir que los, sobre todo, yo creo que los avanzados, no, los expertos, tienen menos de eso de manitas y sí que son más de lógica, de pensar, de deducir. El mejor ejemplo que os puedo echar a la cara es el de Lorient Express. ¿Vale? Porque es como que en ese específico están como todos los puzzles conectados. Necesitas información de todas las páginas, de todos los puzzles del cuaderno para ir hilando, para obtener los resultados que estás buscando y poder seguir avanzando con la historia. Claro, luego además es eso, como no tenéis un hilo conductor, como en el caso de los principiantes, que sí que tenéis el cuaderno que os va a ir guiando, tenéis que estar a ojo a visor a cualquier detalle que podáis deciros, pues yo creo que esto es de esto. Sí, sí, sí. Me flipan, los sexy también me gustan un montón. Pues eso, principiante, si te quieres iniciar está bien, si no, te recomiendo. Si no, por lo menos los avanzados. Y de avanzados expertos, según van que me dan dificultad, es más lógica y menos toqueteo, menos manualidades. Y luego también tengo que decir que los sexy más nuevos, evidentemente, están mejor que los más antiguos. Son más... O sea, los puzzles están mejor hechos. Yo discrebo, pero bueno. Aquí, a mi opinión, he dejado uno del basullado. El de Lorient Express es que fue... rompió el molde. Este es un juego que tiene una historia un poco raruna, ¿vale? Es el Misterio Doctor Dark. Es un juego de 12 años en adelante, de uno a X jugadores, y tiene 5 aventuritas de 60 minutos cada una, ¿vale? Son dos partes, entonces son 10 aventuras de 60 minutos cada una. Son dos cajitas. ¿Cómo sale? Ahí está. Esas las dos. Aquí está las dos, y aquí está la una. ¿Vale? Y luego creo que había también una parte intermedia o algo así que vendían aparte o algo así. No lo sé muy bien, ahora mismo. Bueno, básicamente, es un poco similar a la historia que os hemos contado en el de María, ¿vale? Que estamos... Nos despertamos en un psiquiátrico, no sabemos ni por qué, ni qué hacemos ahí, ni qué ha pasado, ni... Y no lo hemos acabado de jugar, así que no os puedo contar exactamente cómo sigue la historia. Pero bueno, básicamente es que tenemos que salir de ahí y tenemos que hacer una serie de puzzles y de acertijos y de deducción para salir de ahí. Para salir. Yo la verdad es que... Voy a guardar esta porque tiene spoilers de la primera parte aquí atrás. Vale, cariño. Muy bien. Vale. La historia que os contaba, es un juego al que yo tenía muchísimas ganas porque la... Ya habéis visto las carátulas y lo que es el arte y tal, me llamaba muchísimo la atención y yo lo quería jugar y de hecho lo vimos poco después de... de haber empezado con los escape rooms y tal porque yo no quería meter menos escape rooms porque en ese momento los únicos que había así un poco más tarde eran los exit y yo eso de gastarme 15 pavos para una partida no me cuadraba. Y yo lo veía y nunca comprábamos nunca porque decían es que vale 70 pavos ¿Cómo te vas a gastar 70 pavos en escape room? Que no sé qué, que no sé cuánto. Luego no costaba eso. Estaba la etiqueta mal puesta. ¡Coño! Lo que sea. Vale. Y lo compramos por fin lo conseguimos comprar o conseguí comprarlo mejor dicho y cuando... No sé por qué algo pasó no sé exactamente qué pasó y lo dejamos a medias pero la parte que jugamos lo disfrutamos muchísimo. Es un juego parecido a como lo que os comentaba del de María como ya he dicho que es... Te están contando una historia y para seguir esa historia tienes que deducir cosas. Es que no son puzles al uso no son acertijos como el del éxito como el de... o como casi cualquier skate no son cosas que en la vida real te podrían pasar y tienes que deducir cómo escapar de esa situación. Por ejemplo un ejemplo así tontorrón tienes que salir de la planta donde estás en psiquiatría pues coño tendré que irme acercando a la salida pero ¿dónde está la salida? porque el mapa está borrado o ¿cómo llego a ver el mapa? o ese tipo de cosas ¿vale? o la celda está cerrada ¿qué tengo a disposición? esto y esto y esto ¿cómo la abro? o ¿qué hago? o ¿dónde busco para intentar encontrar? ese tipo de cosas no es tanto no mira una piedra a ver dónde la tiras para que haga por ejemplo ¿no? es un juego mucho más de deducción mucho más de usar la lógica para seguir adelante situaciones cotidianas ¿vale? por lo menos es lo que hemos visto porque yo vosotros no sé yo no he estado nunca en un hospital psiquiatrico mucho menos ingresado así que no sé por eso digo lo de las comillas ¿vale? a mí me estaba gustando un montón además me estaba dando un sabor de boca un poco distinto a todo lo que habíamos probado hasta el momento hemos probado otros es que probamos después de este así que ahora mismo no sé si podría decir lo mismo pero al menos la sensación que a mí me dio en ese momento sí que fue distinta es lo que dice Adri te van dando componentes con los que vas a ir jugando luego está guay porque vas en un psiquiátrico entonces tienes habitaciones y las habitaciones te las representan como con una especie de librito que tiene la puerta cerrada para cerrar la puerta tienes que encontrar cómo poder o sea para cerrarla no para abrir la puerta tienes que encontrar cómo poderla abrir y luego dentro hay cosas que te pueden ser útiles o no porque al final tú estás buscando cómo salir y no todas las habitaciones como en la realidad tú estás buscando cómo salir de un sitio no todas las habitaciones te van a ser útiles entonces a lo mejor consigues abrir esa puerta luego resulta que dentro no hay nada útil y te vas a otra a mí me ha gustado mucho en ese sentido por eso porque además no tiene tampoco la línea conductora de no es que tienes que entrar en esta habitación o sea tampoco es que tengas que ir entrando en todas las habitaciones pero o sea si te dan una pista de pues se puede encontrar aquí o se puede encontrar aquí o y entonces tú deduces ah pues voy a entrar en esta a lo mejor te equivocas ¿vale? a mí me gustó muchísimo tengo ganas de hincarle el diente otra vez ahora que ya os digo a mí en invierno me mola el tema de los escapes y de hecho estoy deseando pillar algún exit lo que pasa es que ahora mismo no estoy entera de si hay alguno nuevo porque los avanzados y los expertos ya los hemos hecho todos o sea fijaos si hemos hecho exits ojito no todos no nos faltaron un par de ellos de los primeros no exactamente cuáles pero nos faltan algunos algunos que nos llamas en plata matica algunos cosas de esas pero sí que nos faltan algunos entonces salvo uno que luego os comentaremos que lo tenemos ahí a medias y ese otro que hay que empezarlo también pero yo creo que empezaremos otra vez este antes de empezar ese otra vez que de hecho creo que esa fue la razón por la que dejamos esta media creo que sí ahora vamos le quiero meter caña y a ver si antes de navidad lo hemos terminado porque pedazo de escape buenísimo si os gusta más la deducción o sea el hecho de pensar el hecho de meteros en la piel de una persona y estar en esa situación y decir a ver como saldría yo de aquí si estáis buscando más que eso que supone un puzzle tonto o un puzzle surrealista o un puzzle que se te pueda presentar en cualquier videojuego o yo que sé como queráis llamarlo este es vuestro juego ¿vale? la dificultad no era extremadamente alta es eso tienes que pensar hay que pensar y pensar y darle vueltas y ver a ver por dónde puedo ir y a ver por dónde qué me puede servir y a ver cómo había un puzzle que lo cuentas un poco por encima para no tener spoilers ¿vale? pero básicamente estás en un psicático hay guardias tenías que ver cómo hacías la ruta para llegar a donde querías ir sin que te pillase el guardia ¿vale? porque tampoco tienes la ruta completa porque tú evidentemente estás en tu celda entonces tenías que ver ir recabando información para ver intentar tener toda la ruta posible para luego intentar ir a sitios que que donde el problema no pudiera pasar que te pudieras esconder y tal y tal y tal ¿vale? ese tipo de cosas es como mucho más realista como mucho más sí es que es realista como mucho más tangible que otros juegos que bueno que otros skates sin más ¿vale? muy chulo muy chulo vale te toca ah ¿me toca a mí? sí vale pues os voy a enseñar el niño de mis ojos ahora mismo que es el que me tiene más enamorada de no sé ahora mismo porque me ha flipado y me ha parecido una experiencia completamente nueva Key Enigma calling card ¿os acordáis cuando yo os dije que estaba muerta de ganas de probar algo de Key Enigma porque ¡ah! que ganas tenía de probar algo de Key Enigma pues lo lanzamos a la piscina ya ya lo visteis en el vídeo de compra si no me equivoco que nos lanzamos a la piscina lo hemos terminado ya estoy enamorada con él y de hecho tengo muchas ganas de estoy enamorada con él nice estoy enamorada de él y de hecho tengo muchas ganas de probar más cosas de Key Enigma pero tengo sentimientos encontrados ¿vale? porque la inmersión que te da este juego es bestial es bestial tienes que jugar con un ordenador porque de lo que vais a ir descubriendo y de lo que vais a ir toqueteando y tal es con es con uno con una página web ¿vale? vais a tener un chat y podéis utilizar el teléfono que también os lo pone dentro de la página web tenéis que mandar emails y demás entonces hay que jugar con un ordenador para que sea cómodo y luego dentro de la caja tenemos diferentes sobres que dependiendo del escenario en el que estemos vamos a sacar uno u otro en el que vamos a tener pruebas que nos van a ir ayudando a resolver los puzzles la inmersión que tiene me parece bestial es una inmersión muy distinta a la del exit el exit sí que es más inmersión de toquetear cosas en este caso es como si fueras una especie de detectivo una especie de hacker algo así es una inmersión distinta pero a mí me parece flipante la inmersión que tiene por eso porque de repente te dan un número de teléfono y tienes que llamar os pongo un ejemplo es que resulta que la víctima porque en este caso estamos resolviendo o estamos intentando resolver un asesinato pues resulta que la víctima es que antes de me lo estoy inventando totalmente antes de morir fue a la panadería entonces te dan el número de la panadería y tú llamas a la panadería para que te cuenten qué compró cómo le vieron si vieron algo raro bla 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 entonces la inmersión es bestial sí el juego en sí fácil ahora cuando acabe ya hablo yo fácilillo o sea tiene algún puzzle que sí que es un poco más enrevesadito y te quedas ahí un poco más ostras pero porque no lo ves no porque el puzzle en sí sea difícil y ha habido puzzles que ha sido un poco en serio es esto nosotros o sea aquí te pone que son ocho horas son ocho capítulos se supone que es una hora cada capítulo no nosotros ahora hemos estado unas seis horas aproximadamente un poco menos con el juego me gusta mucho me ha gustado mucho la experiencia la historia que te cuentan me ha parecido bestial los puzzles me han parecido un poco flojos un poco flojos ¿te ha acabado? sí vale venga dale ponlo a parís preparados para potear a chavar mierda porque a mí me ha decepcionado muchísimo 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 Raquel lleva años dándome por saco con el Hack Forward que es el no sé si fue el primero como anterior que sacaron a este creo que fue el primero lleva años dándome por culo y luego ha salido este y luego el reino del Mipel también decía que lo había jugado que le había gustado mucho y que no sé qué y que digo bueno vamos a probarlo y me ha parecido una mierda de juego pero así os lo digo o sea el juego te permite 8 horas de juego vale nosotros hemos dicho que ahora está como 6 más o menos yo creo que es algo menos pero bueno de esas 6 horas que ahora hemos jugado ahora han sido como 3 horas igual es mucho 2 horas y media leyendo lo que te cuenta la gente o esperando a que te cuente la historia al que estás llevando por teléfono o bien o peor todavía que eso es lo que a mí me ha repateado de todo el juego que necesitan que le digas una cosa específica y si no se lo dices aunque tú le estés dando los datos correctos no es capaz de reconocer lo que tú le estás explicando entonces es como te voy a decir que sí, que sí que ya le había uno había que verificar una cuartada sí vale ha verificado la cuartada ya no sé qué que verifica la cuartada estoy diciendo que este ha verificado la cuartada que sí, que no sé qué y lo que habría que decir era una cosa que tenía una cuartada y que íbamos a ir a verificarla no que había verificado la cuartada y que iba a testificar ah sí en todo el juego siempre hay que ir paso a paso siempre que ellos siempre que tú tienes que dar datos a la gente que no te ayuda está ahí como son la mecánica de pista en vez de tener cartas pues te pides ayuda te pides pista lo que sea y te van dando un poco la historia siempre tienes que ir paso a paso como avanzas un paso del puzzle díselo avanzas un paso del puzzle díselo en ese caso no en ese caso había que dar el paso completo y con eso habremos tirado como media hora de partida a la basura o 45 minutos o algo así simplemente con esa tontería los puzzles son todos una gilipollez todos es que todos ha habido hubo uno que nos tiramos un montón de tiempo que fue el único capítulo que estudió más de una hora y fue porque por error de la aplicación porque se te abrió había que abrir un enlace abrías el enlace y te abrían una pantalla diferente y te seguían hablando por el chat de la pantalla anterior y te decían que cuando descubrías una parte del puzzle tenías que decírselo ya como te lo decían entonces era cuando seguías te seguían explicando para contarte que te faltaba un dato en la parte en la que estábamos nosotros entonces perdimos como 20 minutos es que no ha habido un solo puzzle que yo haya dicho que bueno este que bueno luego hay uno hay un solo puzzle en todos los juegos que tienes que recortar y es un capítulo que nos tardamos 35 minutos y nos tuvimos como 15 minutos recortando entonces me ha decepcionado es que me ha decepcionado muchísimo estuvo estuvo sí 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 estuvimos como mientras él lo iba resolviendo estuvimos como como parte como equipo de juego entonces es que no me has dado no me has no me has dado lo que me has prometido y encima lo que me has dado es una mierda es que es una mierda de hecho en el último el último el último capítulo que se supone que debería ser el más difícil la apoteosis tardamos 20 minutos estamos no sé si el 18 o 19 o algo así estuvimos hay un ranking que lo puedes ver no a mí se puede me hizo mucha gracia pero no por el puzzle en sí sino por no por meter spoilers vale sino por hay un plot twist al final sí por lo que sucede y tal pues a mí me hizo mucha gracia pero el puzzle en sí era es que era muy fácil es que era todo muy fácil desde el principio hasta el final la historia sí que me ha gustado yo creo que hemos perdido más tiempo lidiando con los errores que tiene la aplicación y con las cagadas que yo que sé si echas para atrás la aplicación si te equivocas si das hacia atrás en la página web y vuelves a entrar tienen que contarte todo el rollo otra vez y tienes que dar pasos de puzzle que ya has dado para volver a estar en el punto en el que estás para poder seguir avanzando me parece una cagada de programación que para lo que me vale el juego para lo que me trae que se supone que una cosa que pagas eso me parece una cagada pero descomunal pero descomunal entonces no sé yo ya está yo te hace quita no todavía tengo aquí no sé le me gustaría darle otra oportunidad a algún otro a ver si yo que sé a ver si es un poco más complicado a ver si el hack forward que me toca un poco más de cerca profesionalmente lo disfruto más pero este es casi sí de hecho estuvimos el otro día mirando porque tienen algunas ofertas en la web que te o sea te dan dos juegos más baratos que si los compras por separado pero la verdad es que tal como se siente ahora mismo con el juego a mí me da un poco de miedo comprar esas ofertas no sé si será mejor comprar uno y luego ya si tal ir comprando los demás o aventurarnos con una de las ofertas para haber dicho esto ah no se acabó vale pero dicho esto si desde mi experiencia desde mi punto de vista personal si estás empezando los juegos en los escapes y os gusta deducir os gusta si habéis probado Serlock y se os ha quedado un poco grande serlo joven este juego os puede gustar yo creo yo creo que sí que lo podéis disfrutar y pues una experiencia bastante chula así que es cierto que eso de estar ahí buscando por la red y usando un poco las webs de en vez de decir toma esta carta búscalo te dicen no tienes que buscar dónde estuvo esta mujer en tal momento y tú con una pista que tienes tienes que buscar en una web que te dan a ver dónde tal esa experiencia sí está bien así que te da un poco de vibras de tibet de TSI si lo queréis llamar pero es eso si si se suelen dar bien los escapes o los juegos de deducción en general y ya tienes un poco de bagaje este este calling card no os recomiendo que lo compréis yo yo porque yo creo que aunque la experiencia se disfruta yo creo que no merece la pena no merece la pena lo que vale con lo que te ofrece creo eh y os podéis ir a las compras de septiembre en la que digo que me estaba gustando el juego y que era fácil pero a ver si tal para que veáis el cambio de no tener toda la experiencia así tenerla sale ya acabo ya acabo venga venga vale vamos por aquí a este Escape Tales en este caso específico los vástagos de Birnwood vale es un juego que es de Factory no veo los numeritos por ningún lado aquí de 450 minutos más de 450 minutos o sea unas 7 horas y media según esto no sé deciros porque hace tiempo que lo jugamos nos quedamos en el último 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 momento no lo pudimos acabar porque creo que hicimos algo mal durante la campaña y eso nos destrozó de 1 a 4 jugadores y 16 años en adelante vale a ver como os explico esto esto es como si estuvierais jugando una partida de rol pero cuyo hilo conductor fueran acertijos si a grandes rasgos vale de hecho bueno en los diferentes Escape Tales no lo sé pero aquí tenemos un personaje que va a ir evolucionando si si por eso por eso lo estaba diciendo específicamente vale este juego lo compramos porque lo editó el 2-1-B vale entonces ya sabéis bueno lo editó y porque estuvieron jugando una partida en directo y nos gustó bastante entró en nuestro radar porque por el 2-2-1-B vale y lo estuvimos viendo y tal y joder pues tienen una pinta tienen una pinta no sé qué no sé cuántos básicamente si el lagarto está muy chulo vamos a tener una serie de cartas que van a montar una serie de localizaciones por las que vamos a ir avanzando durante la partida y dentro de cada localización va a haber una serie de puzzles que además creo que no podemos sacar ninguno sin hacer spoilers verdad tenemos una serie de puzzles que tenemos que resolver dentro de un tiempo límite pero no es un tiempo esto sí os lo puedo enseñar vale tenéis diferentes libros que es hay varios vale hay varios libros que os van a ir no conduciendo porque no os va a conducir pero sí que os va a ir contando un poco la historia correcto vale porque luego no es una historia lineal vale porque por ejemplo al principio principio, principio, principio estás en una ciudad pero todo ha tomado por sacud pues nada estoy empezando otra vez sí al principio, principio, principio cuidado con lo que enseñas ya, ya, ya al principio estamos en una ciudad que tiene varias localizaciones entonces dentro del tiempo que os digo que tenemos porque es como parecido de Teti que cuando haces una cosa restas una unidad de tiempo y tal vale y tienes que intentar o sea cuando llegas al final se acaba y pasas a la siguiente no es no es o lo supero o no lo supero vale cuando llegas al final se acaba y lo que has encontrado lo has encontrado y lo que no es tu problema entonces la historia básicamente es que estamos en un pueblecito somos una persona que si no recuerdo mal éramos huérfanos que no nos junta nadie menos una persona que es la hija del gobernador o algo así que somos amiguites amiguitis era nuestra novia ya no quería decir eso vale que somos que somos así amigos y tal y hay algo que es una especie de maldición que que hace que x gente se infecte y y eso trae el mal al pueblo y se muere todo el mundo y ese tipo de cosas vale eso es la base del del juego que son los que es esa gente que tiene esa maldición o esa enfermedad o tal son los vástagos de Birwood por eso se llama así el juego entonces es eso es como si fuera una partida de rol tú encarnas a un personaje que además tienes una serie de estadísticas que las estadísticas van evolucionando a lo largo de la partida y dependiendo de lo que tengas o lo que no tengas porque también hay igual que hay positivos también hay negativos te puedes romper una pierna no es el caso pero quiero decir te puedes romper una pierna y perder un punto físico o te puedes dar un golpe en la cabeza y pierdes un punto mental yo que sé ese tipo de cosas entonces dependiendo de cómo desanen las estadísticas o más bien de lo que hayas conseguido desarrollar porque no es que tú lo elijas sino que lo vas encontrando luego vas a tener acceso a una serie de opciones o de otras a lo largo de la partida entonces es como si estuvieras jugando una partida de rol que te va a contar una historia un master que es en este caso son las cartas y el libro este del narrador y que tú tienes que ir lidiando con lo que te va contando y resolviendo los acertijos para intentar ir lo mejor preparado posible al siguiente escenario es un juego que disfrutamos un montón yo por lo menos los puzzles son casi todos muy originales además no hacen una cosa que a mí me gusta mucho normalmente en juegos tipo éxito tipo un lot hay como dos tipos de puzzle hay los puzzles de lógica y los puzzles de de agilidad visual o de agudeza visual o aquí los juntan casi todos en casi todos los puzzles tienes que pensar y tienes que mirar muy bien las localizaciones en las que estás a ver qué puedo encontrar a ver qué puedo de dónde puedo sacar la información que necesito para terminar este puzzle en condiciones sí luego además es un juego rejugable no sé cómo se hará porque bueno yo ahora mismo de los puzzles no me acuerdo de nada tampoco entonces yo ahora mismo creo que lo podríamos volver a empezar y no tendría ningún problema porque ahora o sea tengo imágenes vagas en mi cabeza de algún que otro puzzle a lo mejor que me ha llamado un poco más la atención o que nos dejó un poco más encajonados o lo que sea tengo como imágenes vagas en mi cabeza pero tener un puzzle de esto era así y se resolvía así ni puñetera idea ahora mismo pero además dice que tiene más de 60 finales es un juego rejugable no sé cómo lo hará por el tema de los puzzles porque eso sí que no lo veo terminarlo y volverlo a empezar porque tiene más finales no sé cómo lo harán porque al final los puzzles tienen que coincidir sobre lo que también también tienes que tomar decisiones como ya he comentado sí entonces dependiendo de las decisiones que vayas tomando van pasando una serie de cosas u otras o puedes ayudar a un agente o puedes ayudar a otra o puedes hacer ciertas acciones o no puedes hacerlas entonces yo imagino que irán por ahí los tiros básicamente no sé chiqui ¿cómo hacerlo? pues no sé no sé pues como siempre coges el libro y te lo lees entero y ya te enteras de los ciudadanos otra cosa no se me ocurre yo tengo aquí aquí clavado además me acuerdo de casi todos los días del último escenario que ya estábamos a punto de acabar y lo tengo ahí clavado aquí pero no ¿te acuerdas casi todos los días? sí ¿sí? ¿te vas a dormir y estás pensando en el puzzle o qué? no, en el puzzle no en el escenario en el escenario visual que pues he dicho que se montan las cenegras con las cartas sí, sí en el puzzle no me acuerdo ninguno ninguno bueno pues eso que esté hay que ordenarlo porque está desordenadísimo ahora mismo te voy avisando ya lo pones de pie lo pones de pie pues claro lo guardas de pie pues claro vamos a hacer y hay que empezarlo otra vez no botigáis más sí, sí porque no sí, de todas maneras ya os digo que creo que algo haríamos mal durante la campaña porque al final no podíamos acabar el juego no teníamos forma posibilidad de acabarlo algo se nos escapó algo no estábamos teniendo en cuenta sí voy otra vez ok pues venga vamos a uno que también es recientito es el último escape de hecho que ha entrado que es el escape room de game de hecho es un spoiler de la cumpla de autores sí spoiler vale es de Disset de más de 16 años bueno supongo por las temáticas que tiene 60 minutos 60 minutos 3 a 5 jugadores esto de 3 a 5 jugadores nosotros hemos llegado un poco a la conclusión de que la editorial ha considerado ponerlo así para que haya más mentes pensantes resolviendo los puzzles porque después en la BGG hay muchísima gente que lo recomienda a 2 nosotros nos podemos dar esa opinión porque este precisamente lo hemos jugado a 3 que junto con el bastagos de Wismuth es el único que hemos jugado a 3 y de hecho el bastagos de Wismuth no fue entero no fue entero sí nos jugamos casi todo tú y yo y Javi se unió casi al final porque lo queríamos acabar y estuvimos un día entero que estuvo aquí para acabarlo porque nos daba mucha curiosidad en este caso lo hemos jugado a 3 y yo creo que por la experiencia yo lo reservaría para cuando venga Javi fíjate me gustó muchísimo la experiencia a 3 yo creo que lo de la experiencia a 3 es porque hay 4 escenarios y uno introductorio en el introductorio para que veas un poco como se juega sin más pero en el escenario que jugamos cada escenario está dividido en 3 partes y cada parte tiene 3 puzzles son 3 puzzles diferentes que tienes que que tienes que entender que desarrollar yo creo que por eso es lo de los 3 jugadores del mínimo de 3 jugadores porque si cada uno está con un puzzle va a ser más fácil que podamos hacerlo dentro del tiempo que si pero en realidad si hubiéramos ido 2 porque luego sí que había había ratos también que era como que 2 estaban haciendo una cosa y el otro estaba como mirando porque era el puzzle que quedaba entonces la diferencia de este pues tenemos nuestro crono decodificador crono decodificador vale en el que bueno que nos va a ir dando el tiempo lo voy a entender para que lo veáis vale nos va a ir dando el tiempo con unos sonidos cada x tiempo os va a ir diciendo os va a ir haciendo un sonidito para deciros que podéis coger una pista y luego aquí vais a poner las llaves que son tal que así vale que son las soluciones a las que habéis ido llegando en los puzzles y las vais a ir poniendo en el orden determinado si es correcto os va a dar un sonidito de victoria y si es fallido pues os va a hacer meee básicamente vale son 60 minutos como estáis viendo está yendo hacia atrás si llega a 60 os va a hacer una música de habéis perdido o estáis muertos de vez en cuando alguien llama a mi ayer me estaba dando mal rollito a mi ayer me estaba porque ayer lo estrenamos ayer este juego vale y nos pusimos a jugarlo a las 11 y media de la noche no a las 11 yo soy una persona muy caga pero mucho a mi me da miedo todo y lo pusimos y estábamos ahí no se que y de repente suena así y yo ya estaba como que ha sido eso no caga y eso que hicimos la altanica en la primera llegamos a la zona de un zumbi y se me caga encima bueno luego también el crono de codificadores que tiene partes del aparato en el que vais a tener cosas con las que vais a tener que ir jugando vamos a decirlo así os enseño los lados porque es un poco lo más obvio aquí tenéis la tabla de código morse por aquí hay unas ruedas y demás y luego los puzzles vale básicamente son sobres vale no os voy a abrir ninguno ni muchísimo menos pero son sobres donde tenéis todos los componentes dentro para ir resolviendo los puzzles de todos los skips que tenemos probablemente es el que me ha parecido más difícil y no en sí porque el juego haya sido difícil sino porque los puzzles son difíciles de ver tampoco son o sea no que sean difíciles de ver sino que como que te cuesta terminar de encajarlo tú lo ves muy claro pero luego es como ya pero donde termina de hacer el click me explico pues eso a ver yo la experiencia me ha gustado mucho porque yo sí que considero que hay algunos puzzles que sí que son de los más complicados es que no es exactamente complicado la caja es una mierda eso sí es caja de juguete el típico juguete del barco pirata de pues eso ¿no? ¿de playmob? sí es que al final es diset o sea ya está ya está no porque sean estrictamente difíciles sino porque tienes que utilizar la cabeza más de lo habitual vamos a decirlo así son puzzles más de pensar más de ver más de entender qué es lo que tienes que hacer que que sea dificultad jugábamos la del Titanic que es la primera que es la más fácil estaba por aquí la dificultad son 2 de 5 ya veremos cuando lleguemos al último que son 4 y medio y también tengo que decir que hablábamos con Raquel antes mientras estábamos preparando el vídeo que me sentí muy solo a la noche jugándolo es que era tarde me sentí súper solo porque era como joder es que si no lo adivino yo no lo adivina nadie oye que yo hice mucho si no te digo que no pero si no lo adivinaba yo no lo adivinaba nadie si que es verdad que al principio fue un poco o sea fue una sensación muy rara porque al principio fue muy fácil luego nos quedamos súper encasquillados hasta que yo hice click y dije es esto esto y esto y luego el último fue como súper fácil también entonces fue como que ya habíamos cogido el rodaje ya del segundo ya fue como fue tirando yo creo que sí este juego para mí tiene un fallo muy gordo muy 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 gordo es que cuando tú pones mal las llaves normalmente cada llave es el resultado de un puzzle o de algo o de un acertijo que tienes que resolver dentro de un puzzle tú coges las cuatro llaves que tú creas que son y tú colocas las cuatro llaves y el juego te dice que está mal pero no te dice cuál a mí eso no me parece un fallo tampoco me parece lógico a mí no me parece lógico porque tú puedes estar muy seguro de dos puzzles y estar no muy seguro de dos puzzles eso fue lo que nos pasó en una de las de las estas que os pasó a vosotros que estábamos como súper seguros porque yo lo tenía clarísimo o sea eran lo que os digo eran cuatro puzzles ¿vale? hicimos el primero y otros estaban súper convencidos de que era así a mí no me olía nada bien eso luego hice el segundo que la lógica la deduje yo y yo de ese digo joder es que es la forma más lógica de hacer esto y el tercero y el cuarto sí que lo sacamos entre todos muy rápido y lo poníamos y salía mal pues estaban emperrados en que el que estaba mal era el que yo había el que yo había deducido el segundo y al final Raquel se frustró y miró la solución porque las pistas la verdad es que si no te enteras sí que estaban bien pero son pistas bastante basicotas a nosotros no nos sirvió ninguna no nos sirvió ninguna y miró y efectivamente el que estaba bien era desde el principio era el que había dicho yo y el que estaba mal era el primero que ellos estaban súper convencidos de que era ese pues si a mí me llegas a ver si a mí me das alguna indicación de que hay pues yo qué sé es un pitido tronco me das un pitido una llave está mal dos pitidos dos llaves están mal tres pitidos tres llaves están mal cuatro pitidos cuatro llaves están mal ya está y yo ya sé por lo menos sé por dónde tengo que ir rascando pero es que no tienes ningún tipo de información de eso entonces al final lo que llegas un poco es o lo saco más o menos bien y lo hago o al final acabas viendo la solución porque las pistas por lo menos las de este primer acertijo no te sirven luego la aventura introductoria también me gustó un montón porque algo que sí que tengo que decir al respecto es que por ejemplo el unlock la aventura introductoria que te ponen es un poco como la aventura introductoria o sea el tutorial que no la primera aventura ni nada de eso es un poco como que no tiene mucho sí para que entiendas cómo funciona el juego no para que entiendas cómo funciona no tiene historia detrás en este caso el tutorial que es la aventura introductoria sí que tiene una historia a mí me gustó bastante me pareció muy entretenida y estuvo muy chulo ese puzzle el Titanic salvando eso que nos quedamos ahí tirados durante un rato y tal me gustó bastante también y tengo ganas de probar las otras aventuras porque compremos esta precisamente porque las aventuras nos llevaban todas sí todas así que pues eso a ver qué tal a ver qué tal la experiencia luego sí que hemos visto también que hay algunos específicos parados de estos escape room de game para dos si esta nos gusta pues igual lo probamos porque es más barato porque vienen menos entonces igual está muy chulo a mí me ha gustado mucho es una experiencia también distinta que al final yo creo que dentro de los escapes vamos también buscando un poquito eso que te dan una experiencia distinta porque tenemos el exit que nos gusta mucho pero es una experiencia diferente tenemos bueno el Kalim Kar a ti no te ha gustado probar en un look te da otra experiencia distinta esto te da una todavía no lo habíamos sacado sí pero está claro vamos hablando de todo el vídeo bueno venga sácalo ya y te da una experiencia diferente que al final es lo que buscamos sí además es raro y no o sea te sientes que estás dentro de la de la experiencia que te está contando porque no te cuentan una historia pero en este caso estás en el Titanic y tienes que intentar salvar a los pasajeros del Titanic y te da esa inmersión de esa spoiler sale mal te da esa inmersión de esa sensación de prisa de apremio de venga que se te va a morir la gente venga que se va a ahogar la gente venga que se va a hundir el barco venga que vamos a acabar con el último juego físico que tenemos aquí que es este un look ya lo visteis en el turn pro biblioteca vale es el de Legendary Unventures es de Space Cowboys que aquí serás modé sí correcto vale y son de 10 años en adelante 60 minutos y de 1 a 6 jugadores vale un look un look normalmente se caracteriza porque en cada caja viene una aventura muy introductoria que es para que entiendas cómo funciona cómo son sus mecánicas que son súper absurdas vale y luego vienen tres aventuras diferentes de nivel fácil intermedio difícil bueno en este un look imagino que lo conoceréis pero bueno esto es el tutorial vale son 10 cartas 10 cartas para mi gusto uno se caracteriza mucho porque lo que decía antes tiene historias súper chulas tiene historias muy muy chulas y tiene unos puzzles que acompañan muy bien esas historias no es que la narrativa sea la leche no es que sea la historia de tu vida no es que pero según te las van contando están muy chulas y los puzzles son un poco para son una mezcla entre resolver esa historia que te está pasando y cosas así un poco random por así decirlo si hay algunos que son un poco más temáticos que otros que están un poco más hilados en la historia que otros sobre todo yo recuerdo la historia de Sherlock yo creo que la inmensa mayoría de los puzzles estaban como muy estaban muy bien hilados pero luego sí que es cierto que hay algunas aventuras que son un poco más genéricos por decirlo de alguna manera en este caso hemos jugado varias cajas ahora mismo no recuerdo cuáles jugamos una de Alicia en el País de las Maravillas que a mí eso me gustó muchísimo también al final a mí lo que no me termina de convencer de las cajas grandes de Unlock es que son tres aventuras con tres dificultades distintas eso está muy bien si os queréis iniciar y tal pues al final tenéis una aventura un poco más fácil una aventura un poco más difícil y luego ya la difícil del top si ya estáis iniciados y lo que queréis es un escape para pasar el rato pues como nosotros que nos gustan mucho los escapes y de vez en cuando pues nos gusta jugar algunos al final la aventura inicial la primera la fácil se te hace un poco y estás ahí un poco como meh pues bueno vamos a pasarla rápido para jugarla por no perder dinero que has pagado comprándole Unlock pero vale y la intermedia hay veces que la juegas un poco igual un poco y ya lo que tienes ganas es de pillarla difícil al final yo he intentado cambiar un poco el chip con esto vale o sea lo que quiero es disfrutar la historia bueno historia la temática de la que estás haciendo el escape en este caso yo creo que ha sido la mejor caja que hemos podido elegir para eso porque a mi Robin Hood me gusta mucho Sherlock nos encanta y luego la historia fácil que es esta de aquí vale es esta de aquí que es de una carrera de coches estuvo muy 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 guapa muy chula nosotros al final con los vlogs lo que solemos hacer es que nos duran dos días a nosotros o uno una tarde incluso a veces ¿qué? claro pero sí pero ha habido algún vlog que nos lo hemos hecho en una tarde pero nosotros normalmente lo que hacemos es sacarlo nos jugamos el tutorial porque si no nosotros tenemos la cabeza un poco y pues de una vez a otra se nos ha olvidado como o sea no que se nos haya olvidado como se juega sino que queremos refrescar un poco mecánicas para luego no quedarte atascado mientras estás haciendo la aventura que el tiempo sigue pasando y lo que solemos hacer es jugarnos el tutorial que son ¿qué? 10 minutos menos 10 minutos pero vamos yo creo incluso menos nos jugamos la partida fácil y nos jugamos la intermedia y otro día ya jugamos la difícil o sea usamos la fácil un poco como como calentamiento y nos ha ido muy bien en este caso la fácil a mí me gustó muchísimo la historia que te cuentan porque luego no es lo que parece no voy a dar spoilers por si no lo habéis hecho o lo quisierais hacer o lo que sea pero luego no es lo que parece la aventura y a mí me gustó muchísimo personalmente estaba muy chula sí que luego tiene se caracteriza por eso ¿no? porque tiene historias muy chulas que se van van normalmente muy bien de la mano con los puldes y luego porque tienes las máquinas que me parece que son cosas súper súper originales porque es como hay cartas que tienen un icono verde que se llaman las máquinas entonces tú te vas a la aplicación que es obligatoria tenerla porque es la que te lleva el tiempo y te da la pista y todo eso te vas a la aplicación metes el número de la carta de la máquina y son como interacciones especiales había una por ejemplo que era como una realidad virtual entonces tú cogías la cámara con una tablet o un móvil o lo que fuera y cuando apuntabas a las cartas salían cosas o veías cosas que normalmente no verías luego había otra que era como una linterna que tú apuntabas apuntabas la cámara la máquina a una carta que estaba en negro y con esa máquina era la linterna que ibas moviendo y ibas viendo cosas y tal entonces son cosas súper originales luego hay puzles que son un poco más complejos por así decirlo o más que serían más mecánicos más manuales y por no meterte aquí lo meten en la aplicación que también yo que sé no sé qué contar por lo típico de que tienes que encontrar una serie de combinaciones y en vez de hacerlo con cartas pues tú coges la aplicación y metes la máquina y lo vas colocando para abrir un candado o ese tipo de cosas y me parece que es muy original y luego en este caso específico que es que yo la verdad es que las otras cajas no me acuerdo casi porque esta sí me acuerdo mucho porque la historia de Robin Hood o sea la primera historia es no es lo que parece y es muy original la historia de Robin Hood tiene un último puzzle que es la leche y es que la de Sherlock es que es como si estuvieras leyendo un libro de Sherlock o sea tienes que es un crimen y tienes que resolverlo de arriba abajo y está muy 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 en el lado fue guapísima esta caja sí bestial luego en lo que a dificultad se refiere no es especialmente difícil por norma general hay algún puzzle que se te puede traer un poco alguna lógica que no termina de entender pero no es tienes las tres aventuras que como dice Raquel vas calentando con la fácil y con la intermedia y cuando llegas a la difícil más o menos hay cosas que se te van a trabar pero no es una cosa que os digo yo no sé no es un detective asesor no es ese nivel de lógica de es que no me no son puzzles que están la dificultad está bien y aunque no tengáis mucha experiencia con juegos de escape lo vais a disfrutar y lo vas a sacar bastante fácil además en este juego las pistas sí que son bastante esclarecedoras no es como en el escape room como por ejemplo que hemos dicho son bastante esclarecedoras hay veces que lo has dado a la pista y lo que te dice ya lo sabes pero es lo que hay pero antes de darte la solución casi siempre hay una pista que sí que te abre los ojos y puedes con ahí tiras el hilo y terminas el puzzle y eso está muy bien eso en un log yo creo que es el que mejor lo hace de todos porque con el lexi que también tiene pistas pasa igual es como ya lo sé ya lo sé hasta la siguiente solución en un log sí que da las pistas muy bien ¿tus favoritos cuáles dirías que son? porque yo creo que a día de hoy me quedo con esto pues yo no yo me gustaría sacar este ¿vale? pero como no lo he jugado no he terminado no puedo no lo voy a sacar pero con lo que jugamos me estaba gustando mucho ¿vale? pero uno de mis favoritos sin duda sin duda sin duda sin duda es la 50 pistas ¿vale? porque yo es lo que yo le he dicho muchas veces y lo repito a mí me gusta muchísimo pensar me gusta muchísimo usar la lógica me gustan los retos lógicos los retos de pensar de que me hagan darles tu jammercedero me gusta es que simplemente lo disfruto y en estos suelen suelen venir mucho y con esto diciendo lo que os he dicho sacaría el escape room de game pero igual no lo he acabado así que no tal pero entre estos dos porque el cabin car no lo voy a sacar y el escape tales la verdad es que no tengo suficientes suficientes recuerdos como para no suficientes recuerdos como para poder ser firme a pesar de que nos quedamos al final yo me quedaría antes con el lulo que con el exit a mí es que la experiencia del exit me gusta mucho yo disfruto mucho jugando exit me gustan cuando vamos a comprar un exit venga vamos a jugar y lo disfruto mucho y me gusta pero me da muchas veces la sensación de que los puzzles podrían ser los acertijos pueden ser un poco más complejos y bajan la complejidad a cambio de que tengas que toquetear cosas y a mí no me gusta que toquetear cosas así que es lo que yo que soy muy manazas si es que yo tengo las manos como al final es lo que os decía antes vale en cuanto avanzados y expertos los habremos jugado todos salvo 3 o 4 sueltos por ahí y y nos gusta al final nos lo tomamos como que vale te vas a gastar 15 euros en un exit que son una horita 45-90 minutos una horita una horita más o menos una horita más o menos y al final es como tomarte la experiencia de irte al cine vas a pagar un pastizal por ir al cine hoy en día para ver una peli que dentro de unos meses vas a tener en streaming por ejemplo vale pues esto es lo mismo vas a pagar los 15 euros por tener una horita de una experiencia que a mí me gustan mucho que están muy chulas ah bueno no nos lo hemos dicho luego también jugamos a un Sherlock es como una barajita una baraja normal vale de cartas te cuentan una un crimen un crimen bueno un crimen o algo que está pasando y te dan como una serie de cartas de pista entre las que pueden ser pistas o no o sea pueden ser pueden ser pistas falsas y el juego consiste en ir sacando cartas y contándole a los demás que ves en la carta porque no se la puedes enseñar y deducir de eso entre todos si es una pista verdadera o no y cuando se acaba el mazo de cartas pues ya vamos a poner en conjunto todo lo que hemos sacado de ahí para ver si si hemos acertado o no compramos uno uno lo pillamos de oferta o algo así o cuatro euros o cinco euros algo así y según lo terminamos de jugar ya pongo la basura y no es un juego que se rompa es una experiencia horrible pero yo dije esto no me molesto yo ni en venderlo esto fue una experiencia horrible porque fue como que era el que jugó a nosotros era un crimen habían matado a alguien en una casa de campo o algo así o en una mansión que estaba afuera o algo así de ese palo y sin tener ni puta idea de qué estaba pasando al final acertamos y conseguimos pero acertamos de chiripa si si porque no fue una cosa que digas no es que nos hemos enterado bien de la historia fue de chiripa se supone que lo que el juego intenta hacer es como que cada uno va investigando uno por su lado entonces claro lo que yo veo tú no lo puedes ver pero te lo puedo contar eso es lo que se supone que hace el juego ¿qué pasa? que no es una línea de vale pues yo voy a investigar esto como puede pasar en el escape room que yo voy a investigar esto tú investigas esto y luego lo ponemos en conjunto no es que yo a lo mejor estoy investigando a la tía Ana y nada más que me salen pistas de el tío Felipe y tú estás investigando al tío Felipe y nada más que te salen pistas de la tía Ana ¿dónde está mi investigación? en ningún sitio ¿dónde está la tuya? en ningún sitio es tener la suerte de que te salgan las cartas que te tienen que salir y ya está sí que tengas ahí tampoco porque luego salía entonces que no sé es que era muy raro era muy raro yo no sé si alguno de vosotros lo he jugado a alguno y os ha gustado lo he disfrutado no sé pero no es toda esa experiencia que fue tan mala que fue muy muy mala de hecho es que es lo que os digo terminamos la partida y se fue a la basura porque dije esto no me molesto yo en venderlo en estar buscando a alguien que me lo quiera comprar y discutiendo que no que no 4 euros a la basura ya está sí fue bastante bastante ni espacio en la estantería le voy a dar como esto que esto está teniendo un espacio en la estantería y esto no lo voy a tirar el culo tire se fue a la basura ya tocando y cerrando ya sabéis si nos queréis recomendar algún otro escape que no lo hayamos mencionado o que no conozcamos o dentro de lo que tenemos ya sabéis que en Lesslie lo hemos jugado casi todo y lo demás pues lo que tenéis aquí es que en realidad menos lo sé si que sí que hemos jugado un montón el resto de escapes no tenemos tantos o no hemos jugado tanto nos comentáis lo que sea nos comentáis lo que queráis yo que sé si queréis vernos resolver algún escape pues buscamos la manera de hacerlo yo que sé yo ahí casi os diría que no que sí hombre luego se corta cuando parezcamos un normal se corta y ya está no pasa nada y nada si os ha gustado sabéis darle a like y suscribiros al canal que nos viene muy bien muy bien comentarnos lo que queráis cualquier cosa que queráis que si queréis que jugamos algo que si queréis que veamos algo lo que queráis sabéis que siempre estamos pendientes porque nos hace mucha ilusión que nos comentéis y que nos demostréis que estáis ahí y nada chicos nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.